Va a ser un curso para gente perteneciente, asociada a la Cámara de Comercio, para que puedan por ahí expandir las posibilidades de su negocio, su emprendimiento, incorporando conocimientos de justamente todo lo que tiene que ver con redes sociales, con el universo digital, que por ahí, por más que parezca raro, para muchos pequeños comerciantes es algo medio ajeno, por ahí que ellos se limitan a la difusión tradicional, y por ahí no consideran o les asusta un poco la idea de esto, agrandar o ampliar sus recursos y el nivel de llegada que puede tener su marca o su negocio, con cosas sencillas como es manejo de redes sociales, por ahí tener un logo, un logo actualizado, poder incorporarlo en publicaciones a la hora de utilizar Facebook, Instagram, Twitter si se quiere, pero más que nada Facebook e Instagram son dos herramientas muy poderosas hoy por hoy, en las cuales uno puede tener la posibilidad de realizar difusión no solamente con publicidad paga, sino que realizando sorteos, hay un montón de formas de ampliar el conocimiento de su negocio y darle un poco de personalidad más allá de lo que ofrecen los recursos de marketing tradicionales, es un poco por ahí la cosa. ¿Cuándo se brindará el curso y de qué manera? Y comienza el lunes 12, va a ser lunes y miércoles de 2 a 4 de la tarde, es un horario para los que trabajan en comercio, que les quede cómodo en lo posible, que lo puedan realizar en la medida de sus posibilidades, y se va a extender hasta la primera semana de septiembre, van a ser 8 encuentros seguramente aproximadamente. ¿Esto tiene un costo? No, es totalmente gratuito, es un servicio que ofrece la Cámara de Comercio, esto lo viene realizando con otros cursos, siempre pensando en la posibilidad de darle más herramientas a los comerciantes, en una época un tanto difícil, en donde siempre es bueno contar con nuevas posibilidades para mantenerse en pie y potenciar su negocio, se pueden acercar a la Cámara Comercial para inscribirse, o si no también llamar al teléfono, un segundito te digo, es 522415, ahí pueden contactarse y anotarse, es algo sencillo, no hace falta tener ningún conocimiento previo, la idea es adaptarse a las necesidades de cada comerciante y hacerlo sencillo y rendido para ellos.